Estar en casa me recuerda todo a mi padre y a los últimos momentos horribles que pasé con él. Ya, te entiendo. ¿Y por qué no te vienes al hotel? ¿Te puedes quedar conmigo en el despacho y nadie te va a molestar? No. Es que no paro de pensar en todo lo que ha ocurrido y... Por una parte lloro, pero por otra parte... No tienes que darte tiempo. No puedes exigirte asimilar todo tan rápido, es... es imposible. ¿Tú crees que si mi padre siguiese vivo yo soportaría estar a su lado? No. Tío, la verdad es que no. Y bueno, que ahora no le quisiese, pues... A veces me arrepiento de... A ver, a veces pienso que... Es que no sé ni lo que pienso. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me ha pasado bien. Estoy desconcertado, dolido, enfadado, no sé, muchísimas cosas. Y todo revuelto al mismo tiempo. Es que... Aunque le dije que le odiaba, aunque... Aunque le dije que no le quería, pues... Aunque me pareció horrible lo que hizo con mi madre, pues... Era mi padre. Claro que sí. Pero no tienes que pasar esto solo. ¿Me oyes? Me tienes a mí y... Y tienes a la abuela. Y nos tienes a mucha gente que te queremos y que te queremos ayudar. Tío, pero es muy injusto. Es muy injusto la vida cuando primero te arrebata a tu madre y luego lo hace con tu padre. ¿Seguro que no te quieres venir conmigo al hotel? No. Voy a subir a casa con la abuela, así la hago compañía. Venga, pues me subo con vosotras, que el trabajo puede esperar. Vamos.